Hola amigos, buenos días. Aquí estoy otra vez para dar una demostración de lo que yo hago, no de enseñar. Ya me he puesto, ya me he armado caballero de la pintura, se lo voy a tirar, porque a mí me gusta ser limpio. En la pintura, aunque parezca, los estudios están sucios, en la pintura hay que ser limpio, si no, eso es verdad. Si nunca llegara mi estudio a ser el de Francis Bacon, sería horrible para mí. Un amigo mío, este es el, vamos a pintar con este cuadro, pero primero, siempre me gusta a mí hablar un poco de arte, de mi arte, de mi pintura, de lo que yo hago, que me gusta hablar. Me pregunta el amigo, ¿por qué firma los cuadros antes de terminarlo? Es sencillo, porque yo hago con una silla una especie de relieve, y al que da el relieve, queda mucho mejor la firma. Más permanente y más perdurado. Simplemente por eso. Suscribirse. Sé que soy pesado, pero, es que, si no se escribe, si no se suscribe a mi canal, no tengo visita, prácticamente. No, 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 no. No, no, no. Este cuadro. Este cuadro. Este cuadro que se llama, la extraterrestre, es de estilo intelectualismo. El intelectualismo es que tu intelecto construye una realidad y la plasmas en el diencio, salga lo que salga. Por eso los brazos no son niños, la cara, es lo que la imaginación, el intelectualismo, mi intelectualismo, me dista. Por eso hay que tener una práctica de dibujo, de pintura, esto es un móvil, está en tabla, de 60 por 60. Esto ya está. No suelo concursar mucho a premio. Lo que sé de la dificultad que tiene, pero también es una obligación del pintor a concursar, a participar. Nadie obliga a concursar en un premio, nadie me obliga, yo voy voluntariamente. Yo sé que me pongo a que no selecciones, ni siquiera, no el premio, sino a que no te selecciones. No pasa nada. Si eres un pintor, tu oficio es que esta firma se vea, abrí la ventana. Por eso hago los vídeos, por eso tengo mi página web, por eso voy a exposiciones. Porque si nadie te conoce, es que no existe la pintura, la ventana. Bueno, y ahora para continuar, con el proyecto pendiente que teníamos ayer, como decíamos ayer, ¿no? Esto sigue siendo un cartón, ¿eh? Para un bocetar, para bocetar, a ver que sale. Esto sigue siendo un cartón, ¿eh? Para un bocetar, para bocetar, a ver que sale. Bueno, pues ya para adelantar un poco, tengo aquí los colores, la cola, la piel. Bueno, pues ya está listo. No. Ahora enfocимся. Gracias. Vamos a explorocado. Vamos a darle un poquito así, para que nos coja mejor el agua, vamos a ver que sale, es que yo no se lo que sale, el violeta es uno de los colores que a mi me gusta mucho, cada uno tiene sus preferencias, los colores, vamos a poner un verde, el verde tiene magenta, ya sabéis que son complementarios, eso, de los colores complementarios hay que aprenderlo, lo de los colores complementarios hay que aprenderlo, hay que saberlo, lo de los colores, el rojo y el verde, el colores complementarios, ahora que el rojo después nos lo vamos a ver por el más amigas. El amarillo con el azul, el colores complementarios, y conocerlo como se hace ya, bellas artes, pinturas, al óleo, para un retrato, para un paisaje impresionismo, que pueden ver la mano de un cebolla, el árbitro, para un polores efe, por ejemplo, las que se hace es el colores, el cabellano acaban de hacer la mano, los colores, como se hace ya no es el programador, entonces les pone el rato, Esto todo es práctica Dale, dale, es práctica Que se pegan, pues si, que se pegan ¿Sabes las manos con mi brazo, tú? Las manos con mi brazo Claro, no se ve con mi brazo Gracias por ver el video Y ahora lo voy a firmar Fijaros como se adelanta Porque, como esta en relieve Se queda, debajo del pincel, el plano Ahora un poco de shampoo La de gana retícula La de gana retícula La de gana retícula La de gana retícula La suma de 5 más 5 es 10 La de gana retícula La de gana retícula La de gana retícula La de gana retícula Bueno, pues yo creo que por hoy Tenéis bastante Bonito, de final Solamente te quedan unos retocos Solamente te quedan unos retocos Un retocos Pero ya Te quedan unos retocos Del primero Te quedan unos retocos Theo de la gana retícula Como la mía retícula Suspiración Te quedan unos retocos 良 Kongres Con suerte